Después de tres años de esperar a que regresara mi hermana, decidí huir a China, a buscarla yo mismo. Me dijeron que no podía sobrevivir mucho tiempo más. Sabía que el viaje sería peligroso, pero de todas maneras estaba arriesgando mi vida. Podía morirme de hambre, como mi padre lo hizo, en Corea del Norte, o por lo menos podría intentar buscar una vida mejor escapando a China. Yo sabía que mucha gente trataba de cruzar el río por la noche, para evitar que los viera. Las patrullas fronterizas en Corea del Norte a menudo disparan y matan a la gente que trata de cruzar la frontera sin permiso. Soldados chinos los atrapan y los envían de vuelta a Corea del Norte, en donde se enfrentan a un castigo muy severo. La esperanza es algo personal, la esperanza es algo que nadie te puede dar. Tú tienes que crearla por ti mismo. Mi mensaje para ustedes hoy es, no traten de encontrar la esperanza, traten de crear su propia esperanza. Mi segundo mensaje para ustedes el día de hoy es, no se den por vencidos. Y sí, estoy muy consciente de que la vida puede ser dura, independientemente de donde vivamos. Ya sea que vivamos en Corea del Norte, o en Estados Unidos, o en México. Entonces no puedo nada más, simplemente decirles, no se den por vencidos. He tenido que ceder a muchas cosas, a renunciar a muchas cosas, para sobrevivir. Pero no renuncien a su vida.